Santiago ha decidido aprovechar su tiempo libre haciendo lo que le apasiona y le ayuda a construir su futuro. Pero se ha dado cuenta que los programas de educación comunes no se adaptan a lo que quiere. No encuentra la manera de acomodar sus tareas diarias, no tiene mucho dinero, ni tampoco quiere ir todos los días a un aula de clase atravesando toda la ciudad. Afortunadamente, ha encontrado CCC, donde le ofrecieron un amplio portafolio de cursos a su disposición. Y lo mejor, se adapta a lo que él quiere. Se matriculó en uno de los cursos usando financiación, ha recibido su material de estudio en casa y ya puede contar con las herramientas que le va a brindar CCC. 1. Un campus online, donde podrá resolver cualquier duda que tenga y acceder a material extra si lo necesita. 2. Una tutoría telefónica, para que se comunique semanalmente a resolver dudas. 3. Una tutoría presencial grupal, donde podrá ver toda la teoría aplicada a manos de profesionales en el tema. Todo esto disfrutando de la mayor flexibilidad, donde el horario de estudio lo diseña él. Asiste a las tutorías presenciales cuando quiere, con la tranquilidad de tener hasta dos años para finalizar su curso. Al completar su contenido formativo y haber superado la evaluación final, hará una práctica no remunerada por 12 horas con alguno de nuestros reconocidos aliados. Finalmente recibirá esa doble acreditación tan esperada, una por parte de CCC y otro título expedido por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA. Ahora Santiago tiene su propio negocio y, lo más importante, cuenta con el conocimiento y la práctica para poder ofrecer el mejor servicio en el área que a él más le gusta. Pregúntanos hoy mismo cómo puedes empezar a construir tu futuro. CCC Pregúntanos hoy mismo cómo puedes empezar a construir tu futuro.